Y esa tarde que dijiste que volvías Hoy, señor, es con la diosa que no me expirías No sabías que la esperamos de un país Que me tocaría de ti y no me sabías Que tu novedades, que tu novedades, que tu novedades, que tu novedades Que me tiras tanto daño, tanto daño Y hoy, si me hago mucho falta No puedo volver conmigo y olvidando Te perdono todo el año que me diste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da ver, me da miran siempre Cuando yo no puedo creer en tu vida Me da ver, me da miran siempre Cuando yo no puedo creer en tu vida